Este golpe generó miles de comentarios, opiniones y consecuencias poco convenientes para ambos involucrados. Así lo cuenta Paco en exclusiva para el público de hoy. Estuviste en el ojo del huracán. No estoy. Sí, lamentablemente. Y un huracán que ni siquiera yo busqué, ¿no? ¿Me está perjudicando? Siento que sí, siento que me está perjudicando. Siento que, pues, hoy mi carrera de ir en un buen ritmo. Claro. No sé si... Vamos a verlo así. Yo no sé si sea buen juez para decir si estoy en un buen ritmo o estaba en un buen ritmo de mi carrera. Pero digamos que ahora perdí el ritmo. Se manejaron versiones en medios de comunicación de una multa que tendría que pagar Yáñez a petición de fuentes. Estas iban de los 60 mil dólares hasta los 250 mil dólares. Háblame de ese monto, de esa multa, Diego. No, hubo un portal en Estados Unidos que hablaba de una cantidad. No te quiero decir ni de ninguna de las que vi. Hablaba otros medios aquí en México que hablaban de otras. Cada quien especuló sus propias cantidades cuando ni siquiera había absolutamente nada de eso. Lamentablemente, ahorita no puedo hablar nada de lo del caso. ¿O sea, del estatus legal no se puede hablar? Del estatus legal, no. Del estatus legal lo único que sí te puedo confirmar es que sí hay una demanda interpuesta. Y esto es, en Estados Unidos le llaman por asalto, battery, se llama ella, que es, pues, daño. Paco se encuentra afectado emocional y profesionalmente. De pronto me siento como si yo fuera el culpable. Claro. O sea, como si yo tuviera algo, algo de lo que me tendría que arrepentir, ¿no? Y lo que te tiene cabizbajo, digamos, es que bajó el ritmo del que estás hablando. Sí, el ritmo del trabajo. Yo lo único que quiero es trabajar. Si tuvieras a Eduardo Yáñez enfrente ahorita, ¿qué le dirías? No te voy a comentar nada al respecto. Eh, absolutamente nada. ¿Sientes odio? No, ninguna, no te puedo afirmar ni decir que no a ninguna de esas cosas. Le deseo lo mejor. Soy Chano Jurado, seguimos.